El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, entregó reconocimiento a destacados maestros de la ciudad de Piura que realizan tan digna labor, llevando el conocimiento de generación en generación, instruyendo a nuestros hijos desde sus inicios, inculcándole valores que les servirán para ser buenos hijos, buenos padres, buenas personas en la sociedad, para desterrar la droga, la delincuencia, la corrupción que tanto daño viene haciendo a la juventud, como antesala a la conmemoración de 6 de julio por el Día del Maestro. A nuestra ayuda somos los maestros, somos los profesores, con las enseñanzas diarias, con el ejemplo, con la inspiración y finalmente lo que hace que los seres humanos nos movamos. Muchas gracias, reitero, somos más que bienvenidos siempre en esta municipalidad, la clase de todos ustedes y ya pensaremos cómo podemos unir esfuerzos, ahora sí, la municipalidad y todos ustedes para tener la cultura bonita, como es mi llamado, que todos nos merecemos. Muchísimas gracias por estar aquí.